Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a My Personal Glow. Yo soy Ruth y en este video te estaré compartiendo las últimas novedades de K-Beauty. Y en este video te estaré compartiendo las últimas novedades de K-Beauty. Vamos a tiendas, supuestamente la número uno, que es una tienda de salud y belleza. Vamos a poder comprar a través de su sitio web global. Hasta hace unos meses solamente existía el sitio web en coreano y para Corea disponible moneda coreana, en los won coreanos. Entonces no teníamos acceso, podíamos ver los productos, podíamos ver todo lo que estaba en trending, pero no podíamos acceder a ellos o no podíamos comprarlos. Ya tenemos, ya existe el Olive Young Global, que es el sitio web donde podemos comprar de todas partes del mundo, sin importar donde estemos. La moneda utilizada en el sitio web es el dólar estadounidense, pero hacen la conversión a las monedas de los demás países. Así que es una grata noticia, es una muy buena noticia que podamos acceder a Olive Young. Por supuesto, en esto nosotros los compradores de K-Beauty siempre hacemos así, pasamos revistas a todas las tiendas para ver cuál es el mejor precio y nos quedamos con ese. Realmente mi interés en Olive Young son esas marcas que no se comercializan en otras tiendas de cosmética coreana como Rose Rose Shop, Jolce o Beauty Box Corea o Corea Deep Park. Hay marcas que no las encuentro en ningún lugar que no sea en Olive Young. Entonces, por eso estoy muy feliz de que exista este sitio y bueno, se los doy a conocer a ustedes para que sepan que es una nueva opción que tenemos para comprar los amantes de cosmética coreana. Y por supuesto, hice mi primer pedido, mi primer pequeño pedido a Olive Young para poderle traer a ustedes la noticia completa y les quiero mostrar los productos que compré. Compré estos dos que son de la marca Botanic Hill, salud o sanidad botánica o cura botánica de limpieza. Este es un bálsamo, un bálsamo limpiador y viene así con esta espátula y en su composición tiene aceite de hoja de árbol de té, raíz de wintergreen para control de sebo y tiene también centella asiática para calmar y tiene agua de flor de loto azul, saben lo importante que es el loto para purificar, tiene agua de loto azul para purificar y también para calmar. Supuestamente hace un ligero calor cuando lo frotamos en la piel para, vamos a sacar un poquito. Tiene este color. ¡Buff! ¡Qué rico! Hace un muy ligero calor, no es algo que moleste. ¡Morra! ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta! ¡Ah, qué rico! ¡Ay, huele sabroso, natural, huele natural a los amantes de las cosas naturales! Huele natural y se hace un aceite muy suave y sí se pone un poquito caliente y supuestamente ese ligero calor es para que los poros se abran y poder hacer una limpieza profunda, poder limpiar la suciedad que se queda atrapada en el poro. Así que ya les contaré sobre este limpiador, pero una primera impresión muy buena, me gusta. Lo siguiente es este limpiador también de la misma marca Botanic Hill que se llama Derma Clean Lip & Eye. Y como ven, es un bifásico. ¿Ven el aceite? Es bien evidente. Entonces, lo revolvemos. ¿Ven? Para quitar la suciedad y la forma es apretando aquí, poniendo el algodón aquí, apretando aquí y bueno, quitándonos. Huele similar, natural, huele similar al otro. Esa es la forma, apretando aquí el algodón y bueno, quitando el maquillaje. La composición de este limpiador, dice que tiene un complejo de Coin Ritin para prevenir el daño en el área de los ojos y también queratina para fortalecer el área de los párpados. Entonces, la idea de este limpiador es que las personas que tenemos que quitarnos maquillaje a diario y se nos irrita el área de los ojos, lo podamos usar con tranquilidad porque entre sus componentes tiene ingredientes, no solamente limpiadores, sino que fortalezcan esta área que es tan sensible y tan delicada. Entonces, me gustó mucho la idea, detrás del limpiador vienen 200 mililitros y bueno, ya les contaré. Lo siguiente es de la marca Sheen Molnara Estaba detrás del spray, pero no está en el sitio web. Está en la tienda física, sé que está en la tienda física, pero no en el sitio web. Entonces, este es un protector solar, viene así, tiene SPF de 50+, y PA 4+, así que es protección contra los rayos UVA y UVB y también es con agua carbonatada de la isla de Yeyo y también tiene ingredientes calmantes, déjame quitarle el sellito Es así, blanco ¡Ay, qué fresquito! ¡Qué frío! ¡Ya! ¡Desapareció! Dice que es, la idea es refrescar la piel irritada por el sol y también hidratar ¡Buff! ¡Desapareció! Y muy refrescante y sí se siente hidratante Tiene el olor característico, pero suave, no muy fuerte Del protector solar mezclado con con cítrico Me gusta Es este protector solar de la marca Sheen Molnara Otra marca coreana que no aparece en ningún lado, solamente en Aleph Yeo y para el final que ya tengo que sustituir porque se está terminando mi amado contorno de ojos 4 jefe de Manufacturing quise intentar el brillo no deja ver Esta es la marca AHC Que es una una marca de estética Es este contorno de ojos de la marca AHC Ya había probado una creo que se los puse en el video de determinados de mascarillas una máscara revitalizante divina de esta marca y tienen muchas cosas también muy buenas todo con a través de plantas como usando las plantas como materia prima y en el caso bueno viene con esto de 30 mililitros un tubo de 30 mililitros y un regalo de 12 mililitros un tamaño de viaje pero que la idea de esta crema es muy parecida a la de Manufacturing porque también se puede poner en las arrugas estas grandes en la frente por eso dice eye cream for face una crema de ojos para la cara porque se puede poner y esta crema ganó premios ganó varios premios pero además tiene un contiene un péptido que patentado por ellos por la marca ganó premio en el 2016 por ese péptido en una competencia creo que se llama Asia Cosmérica ahora no recuerdo ganó el premio de oro que es una competencia que premia materias primas de clase mundial y ellos presentaron ese péptido y ganó premio ya ese péptido está patentado en Estados Unidos Europa Japón y Corea entonces me lleno los ojos tiene ese péptido más 18 péptidos más tiene también cinco tipos de células madres y unas maravillosas resultados de de investigaciones y dice que todos los efectos en anti envejecimiento como ayudar con la flacidez con los poros con con la firmeza de la piel con la protección antioxidante todo han sido comprobados con cambios evidentes con cambios reales en la piel de las personas en las cuales probaron esta crema así que cuando leí todo eso me apareció muy buena opción para darle un descanso a la 4GF que amo y hasta ahora no sé vamos a ver qué pasa con esta pero hasta ahora es el mejor contorno de ojos que he probado pero este tiene muy buen muy buena pinta así que ya les contaré si qué tal me va con él y bueno y bueno esto es todo lo que adquirí para probar la web para ver cómo funciona para poder decirles a ustedes un envío rapidísimo tiene envíos a todo el mundo free si gastas más de 50 dólares por encima de 50 dólares si no entonces tiene que ver con el peso pero no creo que sean envíos más caros pero ya les digo para mí se me hace atractiva esta tienda más que por el producto que encuentro en cualquier otra porque no tiene los precios más bajos no tiene los precios más bajos pero si encontrar marcas que son valiosas que ya he escuchado de ellas que son importantes que han lanzado buenos productos y que no se encuentran en ningún otro lado para mí es muy bueno que poder disponer de un olive y un global así que les traigo la buena nueva y les muestro unos nuevos productos nuevas marcas también que voy a a testear como Shilmon Lara y como Botanic Hill y AHC que ya la probé pero este contorno de ojos está bien bien prometedor así que vamos a ver trate matar dos pájaros de un tiro tanto conocer el sitio web y ver cómo era el envío como que fue acelerado rapidísimo en dos días ya me estaban mandando el paquete y al día siguiente ya estaba aquí y fue algo muy rápido así que los recomiendo ya digo no todos los precios no todos los productos los productos que van a encontrar en otros lugares allí están más caros casi todos están más caros pero la oportunidad de conseguir marcas que no se consiguen en otro lado bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les guste la buena nueva que si están interesados en aprovecharla me digan aquí abajo si ya conocían esta tienda si habían oído hablar de ella y si ya sabían que tenía un sitio global me despido entonces hasta el próximo vídeo siempre recordándoles que conserven el globo